¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer el pen porque vamos a celebrar el cumpleaños de Tomás, él tiene tres años. Sí, vamos a celebrar. Primero necesitamos un pastel, pero comer. Sí, necesitamos unas declaraciones perfectas. Vamos a necesitar un globo y un luz. ¿Quién escribió la tarjeta de cumpleaños? Solo un globo y un luz. No necesitamos muchos globos y muchas luces. También necesitamos papel picado. Dí Feliz Cumpleaños. Paco Bayer El Suelo. Mario, create la cámara. Mario, ¿entiendes? Hoy, yo tengo una cámara tabulosa. Puedo sacar fotos en la fiesta. Pongo los regalos en la mesa. ¿Quieres hacer un video? Puedo tomar un video. Bueno, bueno. Yo puedo tomar un video también. ¿Quién tiene los regalos? Llegaron, ayer tienes dinero. Yo no tengo. Y tú. Dale los regalos en uno minutos. Trae el dinero en cinco minutos. Nunca. Paco? No. Ah, no, está bien. Ah, no, está bien. Ve a comprar algo, rapido. ¿Dónde está Tomás? ¿Qué hora viene Tomás? Rapido, es compuesto aquí, regalando la piscina. ¿Qué dónde está la piscina? Feliz cumpleaños, Tomás. ¿Dónde están los regalos? Ayer, Blan, dije a mi padre, trae los regalos. Nosotros nunca invitamos a nadie la fiesta. Fue una fiesta horrible. Pero me gusta nadar en la piscina. Me gusta tomar las fotos también. Yo quiero bailar, pero no pude. La amarzar en la fiesta. Paco, buscaste por los regalos de Tomás. No, yo juegué el fútbol más bien. Yo también necesito una globos para mi cumpleaños. No, yo también necesito una globos para mi cumpleaños. No, yo nunca me gustan los globos. No, yo también necesito una piscina. ¿Dónde está Tomás? ¿A qué hora viene Tomás? Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. ¡Dónde está Tomás!